¿Qué significa que Cristo es el Rey del Universo? A través de estos números que nosotros tenemos aquí, Ñan de Yarañe, ustedes pueden enviar estas preguntas y en la medida de nuestras posibilidades también nosotros vamos compartiendo con ustedes eso mismo que es cuestión y que nos puede ayudar a muchos a crecer en la medida en que vamos reflexionando. Ciertamente que ante ciertas preguntas son muy difíciles de responder todo porque sería toda una catequesis de horas y horas, pero por lo menos lo esencial, haciendo un redondeo y que podamos entender por lo menos lo básico decimos, lo básico y que sea. Y ahora vamos a hablar del Rey, el que va delante de nosotros, ese es el Rey, el que se pone al frente de la comunidad. Mirá, bueno, ¿cuál es el relacionamiento que existe con esta lectura también? Cristo Rey decíamos hoy. Entonces, conozcamos en qué consiste la realeza, conozcamos en qué consiste el ser Rey. En el Antiguo Testamento primero tenemos que darnos cuenta, sobre todo en el Oriente Antiguo Medio, la situación del reinado, del Rey como tal, está siempre íntimamente ligada a la concepción mítica de la realeza divina, de la realeza divina. Siempre, siempre. Entonces, la monarquía, o mejor dicho, el hecho de la realeza, el ser Rey, está muy en comunión con las civilizaciones del tiempo, de acuerdo a las civilizaciones. Y eso va pasando y va pasando y va pasando y va pasando y quién tiene el Rey, quién es el Rey, cuál es la función del Rey, cuál es la característica del Rey. Por lo tanto, esta razón es una institución sagrada que en diversos grados pertenece a la esfera de lo divino. Atención, la realeza, el Rey entonces está perteneciendo a la esfera de lo divino, con la concepción mítica de la realeza divina. La concepción mítica de la realeza divina es considerada como una encarnación de Dios. Todos sus actos son un tanto vividos por naturaleza y las funciones culturales que incumben por derecho. En Babilonia, el Rey es el elegido de Marduk. Marduk, escuchen bien, el Rey es elegido por Marduk, el Rey Marduk. Luego, delegado por él para el gobierno de las cuatro regiones, delegado de él para el gobierno de las cuatro regiones. Marduk, delegado por él para el gobierno de las cuatro regiones, es decir, de la tierra entera, jefe civil y militar. Es también un sumo sacerdote. ¿Y de dónde es ese? Y de la misma ciudad. De la misma ciudad. En los dos casos, la función regia del reinado conviene, ¿en qué sentido que sea? Conviene que esta función se convierta en el título, o sea, en el elemento que le identifica, en el elemento que le da su propia identidad, su propia condición. No solo debe procurar a estos la justicia, la victoria, la paz, sino que además, por intermedio de él, llegan todas las bendiciones divinas, incluso la fertilidad de los campos y la fecundidad humana y animal. Es decir, a través del rey. ¿Se dan cuenta la importancia que se le daba entonces al rey como tal? Dereja, entonces, ¿y que tú ahora llevas? Etamba, eh, lo conseguí. Esto te está llamando a un testimonio de vida. ¿Quién es el rey entonces? El rey es aquel que tiene bien asumida su identidad, bien asumida las posibilidades de ofrecer también a los demás. Así la institución regia hace cuerpo con las mitologías y los cultos politeístas. En ese momento, ¿verdad? Canaam o la fecundidad humana es el elemento que van apareciendo aquí, ¿verdad? En época más tardía, allí, imperio griego y el imperio romano resumirán las ideas fundamentales de la misma cuando lleguen a divinizar a sus soberanos. Ellos llegan, ¿verdad? Entonces, a divinizar todos estos elementos. Tal es el fondo sobre el que se destaca en toda su originalidad la revelación bíblica. El tema del reino de Dios ocupa en los dos testamentos un puesto de primera importancia. El de la realeza humana se desarrolla a partir de la existencia israelita y a partir, finalmente, para definir la realeza de Cristo. Pero, por una realeza de Jesucristo, con una parte y por otra la parte ideológica, sufre una purificación radical que le pone en armonía con la revelación del Dios único. En el segundo punto, es incluso completamente transformada por una parte de los orígenes. La realeza como institución se desgaja de la esfera de lo divino. Por otra parte, al final del desarrollo doctrinal, la realeza de Cristo es de un orden diferente del Antiguo Testamento. Es un poco diferente de todo lo que se nos muestra en ese orden del mundo político. Sobre todo lo que encontramos, decíamos, en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la realeza, es decir, el rey, no pertenece a las instituciones más fundamentales del capítulo 5. Sino que nosotros vamos mirando mucho más allá. ¿A qué pertenece esta realeza? ¿A quién pertenece? Confederación de las tribus ligadas por el Arca de la Alianza existía, sin embargo, en Canaán, donde la época de los patriarcas y en los pequeños grupos, pueblos vecinos, desde épocas del Éxodo y de los jueces. Pero cuando Israel adopta la representación regia para aplicarla a su Dios, no saca de ella ninguna consecuencia. Y desde este reinado que tenemos, el reinado de Dios sobre Israel, nosotros podemos mirar un poco cuál es esta experiencia regia, cuál es la experiencia del rey que encontramos aquí en este lugar. Primero, la institución de la realeza. ¿Cómo se da esta institución de la realeza? En tiempo de los jueces, Abimelech trata de instaurar en Siquén una realeza de tipo cananeo. Abimelech. Ab, papá, abí, mi papá, melech, rey. Mi papá es rey, dice la abimelech. Abimelech. Y entonces, es una realeza, pero de tipo cananeo. La institución tropieza con una fuerte resistencia ideológica. Atención, no es que también ellos así, con mucha facilidad, sí, 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 que venga el rey, queremos todo el rey. Esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 8, principalmente una resistencia total, ¿verdad? Hay como dos grupos, uno que está a favor de la realeza y el otro que está en contra. Fracasando lentamente, ¿verdad? La realeza. Ante el privilegio filisteo es cuando los ancianos de Israel comienzan a desear un rey que juzgue y dirija sus guerras. Aquí, cuando nos encontramos ante los filisteos y los cananeos y los pueblos, ¿verdad? Que habitaban en ese momento la tierra prometida. Ellos están entrando, pero ni que a tuyo lleva, ni que a tuyo lleva, porque o si no, van a perder también su propia identidad, la identidad principalmente religiosa. La institución tropieza entonces con esta fuerte resistencia ideológica, fracasando lamentablemente. Ante el peligro filisteo es cuando los ancianos de Israel comienzan a desear un rey que los juzgue y dirija sus guerras. Todos están pensando en esta situación, ¿verdad? Necesitamos a alguien, a alguien, ¿viste? El rey es el tendotá, decíamos, el que se ponga al frente, que nos anime, que nos entusiasme, que salgamos de esta situación. Pero al mismo tiempo es una institución ambigua, que se expone a asimilar a Israel a las cosas, a las otras naciones. Por eso, uno de los relatos del hecho constituyen a Samuel una actitud de oposición, una actitud de oposición, directamente. Dos posiciones, uno que está a favor y el otro que está en contra. Pero la monarquía se inserta en un marco más amplio, cuyos rasgos fundamentales son fijados siempre por el pacto de la alianza. Es decir, que en ese mismo lugar, el hecho de la realeza es lo que se respira en esos escritos, en una forma muy amplia y general, la realeza como tal. Saúl es, como los jueces, un jefe carismático guiado por el Espíritu Santo y que dirige la guerra santa. También, como jefe carismático, de valor comprobado le sucede a David, primero en Judá, segunda, veinte, uno, catorce. Luego, en Israel, en el 5, uno y siguiente. Sin embargo, con él da la monarquía, con él da la monarquía un nuevo rey. El rey se organiza políticamente según el modelo de los estados vecinos. Ahí está, danos un rey como también nuestros pueblos vecinos, ¿verdad? Tienen su propio rey. Y así, y sobre todo la profecía de Natán, hace de la dinastía davídica una institución permanente del pueblo de Dios. Permanente del pueblo de Dios. Depositaria de las promesas divinas. Así pues, la esperanza del pueblo de Dios está ligada en adelante con la realeza divina. Toda la esperanza de este pueblo, entonces, está en relación a esa esperanza de Dios. Dios tiene que venir y tiene que irrumpir dentro de nuestra historia. Así pues, la esperanza trazada por el pueblo de Israel está ligada en alcance con el esfuerzo de cada uno para poder conseguir esta realeza. La institución conservada siempre es su forma dinástica, siempre. En el norte, por el contrario, los medios religiosos tendrán a conservarle una forma carismática. Y se verá a profetas susistir e incentivar también. Y entonces vuelven a meter a mucha gente dentro de las vocaciones reales. Y bueno, eso entonces es uno de los elementos tan importantes de la realeza como tal, en donde aparece la experiencia, la experiencia regia. Es la institución de la realeza. Ahora, existen también algunas funciones que nosotros tenemos que considerar, ya que estamos leyendo, estamos intuyendo y estamos procurando hacer un curso bíblico con esto. Bueno, pensemos un poco cuáles son las realezas, ¿verdad?, de este pueblo. Las funciones regias, ¿en qué consiste esta función? En Israel el reino pertenece como a las civilizaciones circundantes. Solo en la esfera de lo divino está sometido, como los otros hombres también, a las exigencias de la alianza de la ley. Como los profetas no dejan de reconocerlo cuando se presenta en la ocasión. Entonces, este aspecto de las funciones regias son siempre elementales. Luego también tenemos algún otro punto que es importante, la ambigüedad de la experiencia. Ambigüedad, ambigüedad de la experiencia. A ver, ¿hacia dónde tenemos que fijarnos según la experiencia? Aquí puede ser muy ambigüedad. Sin embargo, los libros históricos y proféticos hacen notar la ambigüedad de la experiencia regia. En toda la medida en que los reyes responden al ideal que les está asignado, los profetas lo sostienen y los historiadores no les escatiman su elogio. Los reyes responden a los ideales al inicio, ¿verdad?, en toda su historia. Por ejemplo, el respeto de David, Asá, Josafán, Ezequías, Josías. Pero la gloria de Salomón es la que ya más avanza, ¿verdad? Es la más conocida, esa gloria de Salomón. Finalmente, son numerosos los malos reyes, tanto en Israel como en Judá. En efecto, la realeza israelita se ve constantemente en la tentación, sobre todo en el norte, ¿verdad?, de seguir el ejemplo de las monarquías, que son monarquías paganas, circundantes. No solo copiando su despotismo, sino inclinándose a una idolatría, que en otras partes es favorecida por la concepción también mítica de la realeza divina. Entonces, queridos amigos, esto de la realeza es muy interesante, ¿verdad?, dentro de estas funciones regias, dentro también de la ambigüedad de la experiencia regia, ¿verdad? En la medida en que uno piensa que todo por ser el rey, ¿verdad?, lo conseguiría, no es también tanto así, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que el único rey es quien es Cristo. Y bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo por el día de hoy. Recordemos que con esto concluimos el año litúrgico, donde fuimos leyendo principalmente las lecturas que provenían del Evangelio de San Lucas. La próxima estamos comenzando el nuevo año, 2020, litúrgicamente, hablando con el tiempo de Armiendo. Yo me despido de ustedes en este fin de semana, les dejo la bendición, al mismo tiempo les imparto esta bendición de parte de Dios, de parte de un Dios que nos llama también a hacer un camino, a hacer un proceso para llegar a la realeza, para llegar también con Cristo, Rey de la historia, Rey de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendrá que esforzarse para llegar y conquistar su propia realeza. Y así me despido, imploro al Señor la bendición para ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañeé Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañeé en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.